¿Por qué hablamos de artesanía contemporánea? La artesanía está de moda. Todos lo sabemos que todo ahora mismo es lo handmade, lo artesanal, en el mundo del lujo, en el mundo incluso de la tecnología, en cualquier campo se está planteando una vuelta a la idea de artesanía, pero se está planteando de una forma enormemente confusa. Estos son algunos de los libros que han aparecido en la última década. Vemos que en el centro están los libros que hablan de hecho a mano, del trabajo personalizado, a medida, con un concepto bastante tradicional de artesanía, pero abajo está el movimiento Do It Yourself, que está revolucionando realmente el mundo sociocultural, que tiene una parte que tira hacia un activismo, el craftivismo, ya como una pelea ante una situación, digamos, social, económica, política, con la que no se está de acuerdo, o tirando hacia el movimiento Maker, es el movimiento de la artesanía asociada a tecnología. Pero por la parte de arriba estamos viendo también todo el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías, sobre todo la impresión digital, la impresión 3D, etc., en el desarrollo de un nuevo concepto de artesanía que, sin embargo, es tecnología. Y quizá lo más importante, ese grupo de seis libros que os he dejado aparte, es de la gente que está filosofando con la filosofía, que está hablando de pensar a través de la filosofía, de las manos, como un proceso de conocimiento, de reflexión, de creación emocional. Bueno, para no enrollarme mucho, hace tiempo nos planteamos no definir la artesanía, sino preguntar a los consumidores qué pensaban que era la artesanía, y encontramos que había distintos colectivos de gente que compraban artesanía, pero era artesanía de distinto tipo, cada uno de ellos, y lo que proyectaba sobre la artesanía era distinto. Definimos el consumidor de artesanía folclórica, más vinculado al mercadillo, a la idea de folclore, un mercado que está en general bastante devaluado a nivel de precio, a nivel de calidad, pero que cumple una labor sociocultural importante. Descubrimos que en la parte de arriba, desde el inicio del 2000 en adelante, el mundo del lujo abrazó la palabra de artesanía, pero ahí estamos hablando de un mercado con albaraz de entrada a través de una marca, exclusividad de lo que llamamos artesanía suntuaria, mientras que en la parte de abajo, a la derecha, está la artesanía creativa, es una artesanía más urbana, es una artesanía más innovadora, pero que expresa fundamentalmente una actitud ante la situación de la sociedad, que lo que expresa básicamente es la búsqueda de una ética, la búsqueda de la sostenibilidad, la búsqueda de unos valores más emocionales, aunque es de una forma muy personal y en gran medida bastante ingenua, pero tiene un potencial, el rol sociocultural que cumple, es una artesanía importantísima. Y arriba, lo que descubrimos es que había una artesanía contemporánea, una artesanía que está en un mercado posicionada muy alto, una artesanía muy sofisticada, que lo que realmente estaba haciendo era explorar nuevos imaginarios. Una artesanía que requería de un nivel de diseño alto y que es el que ha propiciado la entrada de artistas y de diseñadores en el mundo de la artesanía. Este es el mercado en el que nos queremos centrar y descubrimos que utiliza tecnología, pero también utiliza las referencias del pasado para actualizarlas, buscando la esencia de lo que llevamos acumulados en todo nuestro desarrollo a lo largo de la historia o incluso la gastronomía como un campo de exploración emocional absolutamente vanguardista. Este es el campo en el que nos queremos centrar, artesanía contemporánea. Una artesanía donde puede estar hecha a mano o no, donde la mano juega un papel importante, pero no como expresión de una habilidad para fabricar un producto, sino como la capacidad de creación emocional para explorar nuevos imaginarios. Trabaja en un nivel simbólico muy alto, pero trabaja a través de la exploración de las sensaciones y de las emociones más profundas. Nos interesa la artesanía como un proceso creativo, no productivo. Y para que eso funcione, para que realmente explore realmente imaginarios, tiene que estar muy conectada con la realidad del mundo, con los problemas que existen, con las cuestiones candentes, en un momento donde la sociedad se encuentra inmersa en un proceso de profunda transformación. Los grandes transformaciones de la sociedad implican cambios de imaginario. La artesanía contemporánea es la vanguardia en la exploración de los nuevos imaginarios. Ese es el campo en el que nos queremos centrar. Y eso se produce a muchos niveles. Se produce a un nivel artístico. Ahí tenemos abajo la obra de Ramón Espantaleón, que va a hablar luego, donde en una interpretación alucinante sobre la textura de las ciudades, las ha convertido en píxeles a través de los cuales se descubren patrones y cuentan historias. O de los premios de la Fundación Loewe, donde esa pieza que parece cerámica, este estilo, donde realmente se explora más que a nivel de concepto, a nivel de sensaciones táctiles, de sensaciones emocionales. Esa es la línea artística. Pero además de la línea artística, tenemos, por ejemplo, el trabajo de Álvaro Catalán de Ocol, uno de los proyectos para mí más alucinantes, porque lo que nos interesa es lo que cuentan las historias. Y aquí lo que nos está contando es que hay un discurso de sostenibilidad, de reciclaje, pero al mismo tiempo hay un discurso de identidad local. Hay un discurso donde ha conseguido, aportando diseño, mantener la creatividad, la identidad y actualizarla de distintas comunidades de artesanos en distintas partes del mundo que han dado lugar luego a uno de los proyectos para mí más alucinantes de mi vida, que es la lámpara desarrollada en Australia, Australia, Nueva Zelanda, no recuerdo ya, en Australia, donde aparece expresado lo que hoy vivimos tan naturalmente a través de las redes de Internet, las redes de relaciones en comunidades muy primitivas. Es decir, estamos hablando de productos que exploran y cuentan historias. Oye, esta no es Simón, esa es Nicolás, Natalia, Baudet, 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 donde está explorando también elementos de identidad indígena actualizados a nuestro día. Es decir, una colección que se llama Impresiones y que luego ha evolucionado a su expresión en vidrio, extrapolando la de la cerámica a vidrio, está trabajando sobre las impresiones, sobre las huellas de determinadas culturas indígenas actualizándose. O One is One, que tiene una parte del producto, se ha hecho por el Narroner, que también hablará aquí, donde estamos hablando de la exploración de una nueva feminidad, a través, una feminidad que junta lo delicado con la fortaleza, o que se hace fuerte sin renunciar a la delicadeza, con intervenciones de artistas, con intervención de joyería, o, por último, la colección, o los productos de Malababa, que expresan también otra mirada distinta de la mujer, en este caso, con la fuerza de la geometría. Es decir, nos interesa explorar lo que cuentan los productos. Productos que se hacen de una forma absolutamente caótica, dispersa, porque es una constelación, pero que todos están explorando emocionalmente nuevas ideas que nos permitan construir un nuevo imaginario. Y eso se hace a nivel individual, al artístico, a nivel de design makers, a nivel de estudios de diseño que diseñan y editan productos, o a niveles de empresas de lujo, del nuevo lujo, o de empresas de mayor dimensión que acercan ese producto a un consumidor que lo está demandando. ¿Qué es lo que define artesanía? ¿Es el hecho a mano? ¿Es la cantidad? ¿Es el discurso? Eso es lo que queremos investigar. Y para eso hemos puesto en marcha este proyecto. Básicamente, esto es el programa del proyecto. Vamos a llegar a mayo con esa casilla roja que es un seminario dos días iberoamericano que realizaremos aquí en Valeria. Pero, para llegar a él, tenemos toda una serie de debates, son las casillas azules. Este es el segundo y le hicimos uno en Valencia. Este es el segundo y la apuesta de largo del proyecto. donde en cada debate se aborda una problemática distinta. En Valencia abordamos la relación del diseñador con los artesanos. Aquí estamos hablando de la problemática de la artesanía contemporánea frente al mercado y hablaremos de comercialización, de comunicación, de tendencias, de gestión en cada uno de los debates. Y todos esos debates los vamos a ir recogiendo en una web que se presenta la semana que viene y que ya la enviaremos, donde básicamente esta es la web donde básicamente si veis arriba hay una serie de apartados que es lo que queremos recoger todas las experiencias que encontramos de casos de éxitos interesantes, de experiencias interesantes dentro de lo que consideramos que es el mundo de la artesanía contemporánea. A nivel de formación están saliendo muchas propuestas de cursos, a niveles de comercialización con nuevas propuestas tanto físicas, galerías, concept store como digitales en internet, virtuales, como a nivel de tecnología no solo se hablamos ya de impresión 3D, estamos hablando de nuevos materiales, estamos hablando de nuevas formas de hacer las cosas y desarrollarlo, como a nivel de diseño o a nivel de marketing. Esa es la base a través de la cual queremos articular el debate. Tiene otra parte que es teórica donde iremos planteando cuestiones y esperamos que todos contribuyáis a generar un debate abierto durante estos 6-8 meses para que el seminario final realmente no sea simplemente un seminario más sino nos sirva realmente para aclararnos en qué mundo estamos, qué es lo que estamos contando, con quiénes lo podemos contar y cómo podemos desarrollarlo todos juntos. Este es el objetivo, este es el primer debate y este proyecto se desarrolla fundamentalmente gracias a dos personas o instituciones, una persona y una institución. La Escuela de Organización Industrial que a través de la cátedra de la sanidad FundesArte es la que está financiando el proyecto y ahora le paso la palabra a Isabel Moneu y a Enrique que ya no sé si le expreso una institución porque realmente es la bandera de lo que ha sido la pelea, la lucha, no ya por una artesanía sino por un mundo más culto, un mundo más humano expresado a través de la artesanía.